deportivo 2. Entonces teníamos un trabajito y vamos a comenzar con el grupo de Adriana Díaz Realpe. Solo tienen unos 5 a 6 minutos. ¿Listo? Sergio, ¿puedes presentar el artículo? ¿Pantalla? ¿Pantalla? Bueno, el grupo de ustedes, otra vez regalame sus nombres. Adriana Díaz Realpe, Karen Lorena Cuy, Espiñeros y Sergio Nicolás Moreno Calderón. ¿Y Sergio? Sí, señor. Sí, señor. Sergio, ya sale la pantalla, por favor, es que no veo. Sí, ya. Sí, ahí se ve. Bueno, no se demore mucho, solo 5 minuticos. ¿Listo? Arranquen. ¿Quién comienza? Karen. Karen está. Lorena. Karen. Se le cayó el internet. Bueno, esperemos que entre otra vez. O puede ir comenzando otro. Bueno, yo empiezo entonces. Entonces, nuestro artículo fue bases fisiológicas del entrenamiento dirigido a adolescentes y niños. Básicamente trata sobre la discusión que existe sobre si es bueno o no realizar entrenamientos dirigidos a la fuerza en niños y adolescentes. Entonces, pásala, por favor. Entonces, para iniciar, en el artículo, pues, evidencia algunos conceptos para poder, digamos, que introducir al por qué sí o por qué no es bueno este tipo de entrenamientos en edades tempranas. Entonces, nos dice que la fuerza estática es donde trabajan los músculos de forma inmóvil, entonces cualquier ejercicio isométrico. Y la dinámica o isotónica es donde existen movimientos, ya sea excéntrico o concéntrico. Pásala, por favor. Volví, volví. Continúo. ¡Oh, no! Dale, Karen. Bueno, para poder realizar cualquier tipo de actividad, sabemos que se requiere, pues, un nivel mínimo de esfuerzo. Esto lo proporciona el sistema locomotor y el sistema nervioso. En punto de vista, sabemos que la unión de estos dos sistemas hacen el sistema nervio-muscular, que es cuando el sistema nervioso, las neuronas, impactan el músculo y producen el movimiento. Los mecanismos de fuerza se pueden dividir de tres maneras diferentes. Tenemos el mecanismo estructural, que nos habla de un entrenamiento, pues, netamente ligado a la hipertrofia, que se trabaja entre el 50 y el 80% máximo. Tenemos el mecanismo nervioso, que se refleja de tres maneras distintas. Tenemos, primero, el reclutamiento por unidades motoras, que se trabaja del 0 al 80%, pudiendo aumentar el número de motor neuronas en el entrenamiento, con este rango de porcentajes. Tenemos el mecanismo nervioso por medio de la sincronización, que se trabaja de una vez, se trabaja con la unión de todas las motor neuronas al mismo tiempo, y entrenándose con cargas del 85 al 100%. Siguiente, Sergio. Tenemos el mecanismo nervioso por medio de la sincronización intramuscular, que sería un buen trabajo sincronizado y bien ejecutado entre los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas y fijadores, para una buena ejecución de la técnica. Sabemos que cuando uno realiza un movimiento de fuerza, siempre tiene que estar el músculo agonista, antagonista, sinergistas y los fijadores, para poder hacer una buena ejecución de la técnica. Y si falta uno de ellos, pues, obviamente no se podría realizar. Y en el ejercicio, tenemos el mecanismo elástico, donde vemos reflejado el elástico paralelo, que es donde se utiliza la fascina, que es el tejido conectivo, donde se pone en funcionamiento el epimicio, el perimicio, el endomicio de los huesos. Siendo esto el elemento pasión, es decir, a mayor componente elástico paralelo, mayor se ve reflejado la fuerza total. Y tenemos el componente elástico en serie, que hace referencia al trabajo y componente que realiza la actina y la miocina en el sarcomen. Siguiente, C. Y tenemos lo más importante, que son los factores que afectan a la fuerza. Según García Navarro, en 1996, nos mencionan los factores biológicos, los factores mecánicos, los factores funcionales y los factores sexuales. En los factores biológicos, tenemos como primero la estructura de la fibra muscular, segundo los aspectos neuromusculares, tercero las fuentes energéticas y cuarto los comportamientos hormonales. Esos son los factores biológicos principales. Tenemos los factores mecánicos, como principal la longitud del músculo, la velocidad de contracción y la elasticidad del músculo. Tenemos los factores funcionales, donde están los tipos de contracción, concéntrica y excéntrica. Y los factores sexuales, los géneros masculino y femenino. Listo, continúe. Listo, entonces, partiendo de ese punto, entonces, ya vamos a entrar a la discusión, partiendo de la parte fisiológica del entrenamiento. ¿Qué pasa cuando se le aplica fuerza en niños? Entonces, pasa la puerta. Entonces, tenemos factores hormonales para, digamos que este aspecto, tenemos que tener en cuenta que los músculos en los niños son diferentes morfológicamente, histológico y bioquímicamente al de los adultos. Entonces, digamos que la velocidad de contracción en los niños es más reducida, más baja que en los adultos. Entonces, también basándonos en eso, el sistema óseo de un niño tiende a ser más elástico y, pues, también un poco más débil. Entonces, no es tan resistente a lo que sea presión y flexión. Entonces, en la parte hormonal nos refiere en el artículo que, pues, en los niños hay poca liberación de testosterona, que es muy importante para el desarrollo de la, bueno, para la ganancia de la fuerza. Entonces, por eso dicen que no es recomendable que los niños apliquen, pues, este tipo de estímulos. Sin embargo, OSUM en 1996 comprobó que los entrenamientos de movimientos, por decirlo así, complejos, sin peso externo, sí mejoran una amplitud en los registros de electromiograma en los niños. Pásala, por favor. Y también con un estudio que hizo de un entrenamiento dirigido a la fuerza, se comprobó que hay aumentos de niveles de fuerza acompañados de aumentos de amplitud en los registros de EMG, como ya lo hayan mencionado. Y posterior a eso hizo otro estudio, que era aumentar los mismos niveles, pero se evidenció que en este caso los niños sí aumentaba el tamaño en el brazo. Entonces, quería referiros, Tom, al hacer esto. Quiere decir que no solo la fuerza, pues, va dirigida, pues, al tema de levantar peso y grandes cargas, sino que, pues, también se desarrolla por la parte intrínseca, que es lo que nos explica ahorita Karen. En los factores de la conexión neuromuscular, de la cantidad de fibras que un movimiento pueda reclutar, todos estos factores intrínsecos, más que la parte de la carga y demás, usualmente se relacionan con el desarrollo de la fuerza. Pásala, por favor. Bueno, entonces, ya para terminar, el artículo nos refiere que hay ciertas características de los periodos evolutivos que nos dicen que se debe trabajar para un correcto desarrollo de la fuerza y que esto se pueda, pues, de cierta manera mejorar en las etapas de alto rendimiento, teniendo como base, pues, lo que se trabajó cuando se era niño. En primer lugar, pues, dicen que cada etapa evolutiva será, pues, conveniente hacer diferentes tipos de trabajos dependiendo del desarrollo fisiológico del niño o, pues, o de la persona. También hay una pregunta que tenían todos los entrenadores y era que, ¿cuándo yo puedo empezar a hacer un trabajo de fuerza para que esto se desarrolle y poderlo trabajar a largo plazo para una vida deportiva futura? Esto se solucionó con una respuesta muy sencilla que era tener en cuenta las fases sensibles del entrenamiento deportivo y el desarrollo de los niños para que su sistema muscular se desarrollara de acorde a las necesidades de los deportes. Entró también un poco, entonces, a hablar de qué eran las etapas sensibles, para hacer un recorderiz de eso. Son etapas de la vida en donde nuestro cuerpo es especialmente sensible a estímulos de ciertas capacidades y no a otras. Entonces, ahí podemos ver en la parte derecha un cuadro en donde se ve que ciertas capacidades se deben trabajar a una edad temprana, pero, dependiendo de cómo se desarrolle y, pues, de la edad, se manejarían otros contenidos para que el desarrollo de la fuerza sea correcta para un alto rendimiento posterior. Bueno, ya empieza también el artículo a estipular qué tipo de ejercicios son los correctos para llevar una correcta vida deportiva o desarrollo deportivo. El primero es que, pues, parece evidente que al principio, a los 6, 7 años, se tiene como una especial sensibilidad hacia la fuerza rápida y fuerza resistencia. Esto se debe trabajar con ejercicios de movimientos naturales, que sean empujar, correr, traccionar, como se puede ver, pues, son ejercicios que el niño no va a relacionar como ejercicio como tal, sino como un juego. Hasta los 13 años, pues, no hay gran diferencia de fuerza entre chicos y chicas, pero el aumento de la fuerza se debe a la coordinación intramuscular y el crecimiento fisiológico. Esto refiriéndose al crecimiento de los grupos musculares. ¿Qué ejercicios se deben hacer? Ejercicios también, igual, de forma de juegos. Ya se piensan a ver, empiezan a ver circuitos y estaciones. Esto, pues, haciendo referencia al desarrollo de la fuerza resistencia y a que sean ejercicios muy dinámicos. Se debe trabajar con el propio peso corporal y se considera ideal, pues, el trabajo de multisaltos, multilanzamientos y un método interválico. De los 14 a los 16, se observa, pues, un aumento de la fuerza. Aquí ya se empieza a ver el aumento muscular, se aumenta la velocidad de las contracciones, mejora la coordinación intramuscular y también la posibilidad de mover un mayor número de motoneuronas. En el artículo se refiere que esto es verdaderamente importante para el alto rendimiento, debido a que ya, pues, esto hace la gran diferencia en cuanto a levantar peso o demás, ya que, pues, los rangos que están levantando los deportistas de alto rendimiento son muy pegados y ligeros cambios o ligeras cosas que le den alguna ventaja, ayudan a que la competencia les vaya mucho mejor. ¿Qué ejercicios conviene? Pues, también emplear pequeñas cargas, no cargas que hagan una hipertrofia muy grande, porque esto daña el sistema músculo-esquelético en ese aspecto. Ya en la adolescencia se ha completado el proceso de dosificación y calcificación alrededor de los 17 y 20 años. También se empieza a producir un proceso de hipertrofia y esto hace que la fuerza aumente. Cuando nosotros tenemos un adolescente, tenemos que tener en cuenta eso, que muchas veces la hipertrofia hace que la fuerza se aumente de una manera muy considerable. El desarrollo de la fuerza siempre se tiene que centrar en el desarrollo corporal integral, no grupos segmentados, no grupos musculares pequeños. También se deben usar ejercicios globales y dinámicos. Y también el desarrollo debe ser prioritario en la fuerza de resistencia. Esto hace referencia a que si nosotros tenemos mayor fuerza de resistencia, podemos hacer una recuperación más rápida en cuanto a la competencia se refiere. Y también evitando las hipertrofias musculares ya exageradas, ya que esto haría que en cuanto a nivel alto rendimiento, a menos de que sea fisiculturismo, afecte su funcionalidad o la aplicación de fuerza. Y ya, profe. Bueno, listo, muy bien. Bien, fue muy amplio, fue muy chévere porque utilizaba bases fisiológicas y más que todo en edades tempranas como es la infancia y niños, ¿sí? Estuvo súper bien, los felicito. Lo que podemos observar es que en edades tempranas se puede realizar cualquier tipo de trabajo de la fuerza. No hay ninguna, no hay como restricción o no hay como un lado negativo utilizando el entrenamiento de la fuerza. Como lo decía, pues no es como ponerlo a levantar peso como si fuera a ser un levantador olímpico, sino mirar su proceso de entrenamiento para poder optimizar la capacidad de la fuerza. ¿Listo? Tienen cinco, muy bien. Porfa, los otros grupos... Gracias, profe. Los otros grupos tienen que ser... ¡Hola! ¡Hola! Pero pues, quisiéramos tratar todo, no está mal, está súper bien. Vamos con el grupo de Angie, Paola Salcedo, porfa. Bueno, profe, pues, nuestro artículo... Espérame, ¿cuáles son tus participantes? Luis y... ¿dónde está el otro chico? Jackson. Listo, dale, comienza. Bueno, el nombre de nuestro artículo, efectos del entrenamiento de fuerza sobre la resistencia aeróbica y la capacidad de aceleración en jóvenes futbolistas. El objetivo, pues, de este estudio fue conocer cuáles eran los efectos de un entrenamiento de cuatro semanas combinado de fuerza muscular y entrenamiento específico de fútbol sobre la capacidad aeróbica y la capacidad de aceleración en jóvenes futbolistas. Este estudio se aplicó a 14 jóvenes futbolistas de 11 años. Ninguno de estos tenía alguna experiencia previa con el entrenamiento de fuerza y tampoco, pues, reportaban lesiones a nivel músculo esquelético que, pues, tal vez pudiera afectar el proceso de entrenamiento o la aplicación de los test. Ellos aplicaron para valorar la capacidad aeróbica el test de Yoyo de recuperación intermitente nivel 1 y de la capacidad de aceleración lo registraron mediante el tiempo empleado para cubrir la distancia de 20 metros. Una vez que se hizo la valoración y se tomó, pues, el tiempo empleado de cubrir esta distancia de 20 metros, los futbolistas fueron divididos en dos grupos, grupo control y grupo experimental, al cual se le aplicó, pues, el programa de entrenamiento. El grupo control mantuvo, pues, su rutina de entrenamiento como venían entrenando durante toda la semana, durante cuatro días de la semana, que eran lunes, martes, jueves y viernes, y los sábados, pues, tenían un partido de competición. El entrenamiento duraba 70, entre 70 y 80 minutos. El grupo experimental, al cual se le aplicó, pues, el entrenamiento combinado de fuerza muscular y específico del fútbol, realizó dos sesiones adicionales de entrenamiento de fuerza. Cada sesión de entrenamiento de fuerza, pues, consistió en tres series de 10 repeticiones con una carga, pues, que a ello les permitiera completar 16 repeticiones. Se emplearon tres ejercicios para miembro inferior. Continúa Jackson, por favor. Bueno, entonces, entramos a la valoración. La valoración del test yo-yo, pues, todos los sujetos lo realizaron. Consiste en la ejecución de una serie de dos por 20 metros. Bueno, he separado todos con una recuperación de 10 segundos. Es, pues, es una recuperación activa, la cual puede ser caminando o una marcha suave. La orden se da por medio de, de, por medio auditivo. El test se da por finalizado cuando el sujeto ya no pueda mantener su velocidad. Y el consumo de oxígeno lo miden por medio de la, de una ecuación que se llama cruz-truc. Que es, pues, una ecuación ahí, la de oxígeno. Bueno, entonces, el otro test es el test de la capacidad de aceleración. Todos los sujetos realizarán el test de dos repeticiones por 20 metros con una, con una recuperación de tres minutos entre repeticiones. Los futbolistas comenzarán en una posición VIP, VIP de estación. Bueno, en posición adelantada, con un pie, con su pie preferido, pues, obviamente tiene que ir adelante. Y situado en una marcha del suelo. Bueno, la, la velocidad de los jugadores se midió con un sistema de células fotoeléctricas. Las cuales son, polífermo, microgay y volxano. Se emplearon métodos estadísticos para la medición de los equipos. Los cuales, pues, los cuales calculadas por medio de la desviación estándar. Y ya, porque sigue mi compañero. Ok. Luis. Bueno, para ya la parte de resultados, ellos son como muy concretos en eso y muestran una gráfica donde aparece T0, que es la prueba que hicieron antes de, pues, de las pruebas del test y de la prueba de aceleración. Y T1, que da referencia al finalizar el programa. Entonces, dicen que básicamente no hubo como un cambio significativo entre antes y después. Entonces, esto, prácticamente ya pasando acá al tema de la discusión. Dice que, como ya mencionaron, era un programa de cuatro semanas. Entonces, ellos trabajaron aproximadamente casi el 60% del RM. Y con tres series sin tres ejercicios. Entonces, eso fue como un ejercicio bajo y moderado. Pero mencionaban que para la etapa de fútbol, digamos, no era como muy, no era suficiente para producir esa adaptación. Y, pues, de hecho, mencionaban otros artículos, los comparaban con otros artículos. Entonces, que la diferencia de este artículo a los otros que habían investigado es que si se habían detectado, pues, ya unas adaptaciones, cambios positivos en cuanto a las cualidades y en cuanto a las características ya específicas del fútbol. Pero, entonces, ¿qué diferenciaba ese artículo a los que ellos mencionan? En que este artículo que nosotros leímos era de cuatro semanas. Mientras que los otros, el otro artículo, era un entrenamiento que lleva de seis a doce semanas. Entonces, la diferencia ahí, pues, como ven, es casi el doble de semanas. Que más para una capacidad como la resistencia, pues, va a haber mucho más tiempo para que sea notorio esa adaptación. Entonces, también hablan de que un poco de los beneficios que pudieron encontrar, pues, si llegan a tener esos cambios, esas adaptaciones. Y que, por ejemplo, digamos, que ayuda al aumento de la fuerza, puede ayudar, digamos, en cuanto a la mejora, en cuanto al tema mecánico, o sea, al movimiento del propio cuerpo. También como un aumento, pues, obviamente, de la fuerza como global y que esto interfiere también para la corrección de errores o, de hecho, para poder enseñar la técnica. Y, pues, ya también hablan un poco de la coordinación y también de que la gente puede ser mucho más resistente a ese estímulo y que va a poder ser con un poco más de velocidad. Entonces, pues, ya terminando con esa parte, dicen que ellos mencionan que sería bueno que pudieran seguir con el estudio de ellos, pero trabajándolo de una manera con muchas más semanas y es posible hacer varios grupos de experimentación con más participantes y que sea también la variabilidad de la carga. ¿Qué opinión? ¿Listo, profesor? Profe, profesor, en los resultados, pues, podemos ver que en el segundo grupo hubo una disminución del 5% en cuanto a la oxigenación? Bueno, muy bien. La aplicabilidad en el fútbol siempre va a ser complicada dependiendo del tipo de entrenamiento. Por eso es un deporte muy investigado, tanto con componentes tácticos, técnicos y capacidades que se puedan trabajar más en este tipo de deporte. Porque es un deporte en el cual la competición es más exigente que otros deportes. O sea, la competición es muy seguida, entonces para tener a alguien en alto rendimiento completo, pues siempre va a ser un poco complejo. Bueno, bueno, muy bien. Me faltó que hiciera ver la gráfica para entenderla bien, porque pues no la entendí así como me la explicaron. ¿Listo? Bueno, tienen cinco. Grupo de Aníbal, porfa. ¿Listo, profe? Pues yo estoy con mi compañero David Pinto. David Andrés Pinto. ¿Listo a los dos? Sí, señor. Listo, comience. Cinco minutos. Bueno, el artículo trataba de una propuesta metodológica para el entrenamiento de fuerza con ejercicio de pesas para deportes de juego con pelotas. Consiste en una metodología para el entrenamiento de la preparación física de fuerza en deportista de juegos con pelotas del Centro de Anto Rendimiento de la provincia de Las Tunas. La propuesta metodológica contribuiría al incremento de las capacidades físicas, generales y especiales, donde se logre validar la metodología creada para la cual se aplicarán test pedagógicos, combinados con la utilización de equipos de alta tecnología que permitirían controlar los incrementos de resultados y los efectos de las cargas en entrenamiento. Para ello se cuenta, bueno, con unos elementos que ahí mencionan. Es un transductor de velocidad. Ok. Entonces esa va a ser la herramienta que van a usar para medirle el entrenamiento que se hará. Entonces, pues la población van a ser deportistas que hagan juegos de pelota, que estén en las categorías juveniles en el Centro de Alto Rendimiento de la provincia de Las Tunas. En la caracterización se van a utilizar deportistas de baloncesto, balonmano y voleibol. Entonces lo que hicieron ellos en la metodología es dividirla en cuatro direcciones. La primera dirección es la resistencia a la fuerza con pesos medios. Con este trabajo se pretende una mejora de la resistencia al trabajo de pesas. Con pesos medios se incrementa la masa muscular y fundamentalmente una preparación para el trabajo de la fuerza máxima. Se busca también una adaptación anatómica. Pues el propósito es enseñar la ejecución correcta de los ejercicios a utilizar dentro del macrociclo de trabajo donde se ocupa un lugar importante en los ejercicios olímpicos de levantamiento de pesas. Fuerza máxima es otra, donde se verá un incremento en los niveles de fuerza máxima de los deportistas. También ponen un este que es que no se debe utilizar seguidos los pesos superiores al 90% para no generar lesiones en los deportistas. Debido a que no están fisiológicamente capacitados para el trabajo y no tienen una formación correcta del hábito motor de los pesos. Otra dirección es la fuerza rápida de potencia. Entonces en esta se va a incrementar la potencia. Y esto se hará con movimientos con pesos medios entre el 55 y el 75%. Los ejercicios los dividen en tres, que son ejercicios principales, que son aquellos que más influyen en las mejoras del rendimiento del sujeto debido a su similitud mecánica con los gestos específicos o por su efecto global. También están los ejercicios complementarios. Y están los auxiliares, que son los ejercicios para desarrollar, que son las musculares específicas, según las necesidades que tengan los deportistas. En observaciones, se dirá que las series, las repeticiones y la cantidad de ejercicios serán seleccionados en los llamados métodos de entrenamiento para la fuerza de diferentes autores. Entre ellos está... Tudor bomba. Tudor bomba. Tudor bomba. Dice que la cantidad de ejercicios por sesión de entrenamiento será de 6 a 8, pero pues en la propuesta hay 11 para combinar los ejercicios y pues hacer más motivada la sesión de entrenamiento. Siga. Listo, entonces, pues ellos proponen unos test para llevar la, digamos, el aumento de lo que vaya pasando con los jóvenes. Entonces proponen que esos test se harán cada mes para poder llevar así la planeación y mirar los porcentajes y la intensidad de cada dirección en el entrenamiento. Ajá. Las series de repeticiones se proponen que comiencen de 2 a 3 series de 12 repeticiones y posteriormente se van a incrementar la carga hasta 4 series de 15 repeticiones, que es el volumen máximo propuesto. Los ejercicios que ya se plantean es el clean, el snap, la sentadilla y el pre-specho. Entonces ya pasando a las conclusiones, dice que esta propuesta le posibilita al entrenador la planificación de la carga de un entrenamiento en el macrociclo, basándose en avances del entrenamiento de las fuerzas y experiencias que ha tenido el atleta. Y otra conclusión es la validación, se propone en un grupo de mediciones que permiten demostrar si la aplicación de la metodología cumple con sus objetivos propuestos. ¿Y por qué? Bueno, ¿listo? Listo, ¿listo, profe? Bueno, falta un poquito más de sintetizar y de saber leer un artículo porque estaban perdidos, entonces, y hay cositas que de pronto como que no me explicaron bien o de pronto se les pasó algunas otras cosas, pues que de pronto son importantes. Bueno, estamos viendo ahora entrenamiento en otro tipo de deportes, que es conjunto con balón, entonces creo que fue baloncesto, voleibol y ¿cuál era el otro? Balonmano. Balonmano. Bueno, ya vamos tres, ya vamos pesas en niños, ya vamos fútbol y ya vamos en deporte en conjunto. Solo porque estuvieron un poquito descoordinados, les voy a colocar 4-7, ¿vale? Siguiente, Fernanda Fuentes. Sí, señor. ¿Listo? Les toca. ¿Cuál es tu grupo? Mi grupo está por Sandra Manjarres y Nicolás Sánchez. Listo, por favor sinteticen un poquito más rápido. Listo, sí, señor. Pues tiempo, Sandra Manjarres, ¿quién más? Y Nicolás Sánchez. Sandra. Bueno, nosotros investigamos un artículo, ¿me están escuchando? Un artículo que encontramos, que es colombiano, pero pues gratamente lo encontramos que estaba en inglés. Es un artículo que se llama Análisis Cinemático de la Técnica del Arranque en Levantadores de Pesas de Alto Rendimiento. Lo encontramos en EscoHubs y es una publicación de hace muy poco, de abril del 2020. Listo, Fernanda. Listo, pues entonces aquí comenzando con este artículo, define primero toda la parte de arranque, que es la modalidad olímpica, el movimiento olímpico con el que están trabajando. Entonces dice pues que el arranque debe ser continuo y rápido, debe estar sujeto al cuerpo, la barra siempre debe sujetarse al cuerpo, en donde pues esta barra se le permite deslizar hasta que quede pues la barra por encima de la cabeza, brazos extendidos y piernas también extendidas. Y pues al final del movimiento, el deportista debe quedar inmóvil en esta posición, con brazos y piernas extendidas. Los pies deben quedar paralelos al tronco y la barra pues como decía ya queda por encima de la cabeza. Nos dice que este levantamiento no es válido, si se realiza lento, este debe ser un movimiento rápido y continuo como lo dije al principio. Dice que como es análisis sistemático de técnica, entonces se realizan estudios de biomecánica y análisis de movimiento, en donde estos análisis se les proporcionan a los entrenadores precisamente para buscar un adecuado entrenamiento para cada atleta en específico. Están, digamos, diferentes métodos de adquisición, los principales son los métodos de los datos, de adquirir sus datos, edad, sexo, peso, años de experiencia, bueno y demás. Está lo otro que es la cinemática de la barra y la cinemática angular de las articulaciones, ya que en el arranque, pues el rango de la articulación del hombro debe ir un poco más hacia atrás. Y la cadera, hay bastante flexibilidad, entonces ahí se realiza esto. Como objetivo es construir reconstrucciones en 2D de la cinemática del arranque realizados por levantadores de pesas de alto rendimiento. 17 levantadores de pesas de la liga de Antioquia, todos de alto rendimiento. De estos 17, 6 eran mujeres en edades promedio de 17 a 33 años, con experiencias de 4 a 2 años. Con su participación voluntaria, en donde, pues, como todo se realiza consentimiento informado. Y, pues, se utilizaron 3 cámaras, así como lo muestra en la imagen. 3 cámaras Blaser, es algo alemán, son cámaras alemanas, con una resolución de 658 por 492 pixeles. Entonces, el software así, pues, se posicionó la persona, donde se les toma todo el plano sagital, el lateral, por la parte de atrás, solo la izquierda, derecha y al frente. Todos estos punticos es de las articulaciones, en donde, como lo dije anteriormente, se realiza la cinemática angular de las articulaciones. ¿Listo? Bueno, el procedimiento del estudio fue que los entrenadores primero, pues, pusieron a calentar los deportistas y después de calentar, ellos iban a realizar 3 movimientos de arranque, utilizando la posición que harían en una competencia, o sea, como si estuvieran simulando una competencia. Las mujeres levantaron 35 kilogramos y los hombres levantaron 50 kilogramos. Entonces, pues, la idea del estudio era estudiar, pues, valga la redundancia, diferentes variables, como el ángulo de la cadera, el ángulo de la rodilla y el tobillo, todos estos en el plano sagital. Y ya el ángulo del hombro en el plano frontal. Esto para ver la velocidad que tenía la relación entre la base de apoyo y el ancho del hombro. Entonces, estas variaciones, pues, las plasmaron por medio de una reconstrucción 2D para ayudar en el gesto deportivo. Entonces, el gesto lo dividieron en 5 fases definidas. Ahí en el artículo hay 6 fotos, pero, pues, son 5 fases. La primera fase es cuando la barra se levanta del suelo y termina cuando la barra está a la altura de la rodilla. La transición, que es la siguiente fase, es el movimiento cuando las rodillas cambian de extensión a flexión y la barra ya alcanza la altura de la cadera. El segundo tirón, que es la siguiente fase, es una extensión coordinada entre la cadera y las rodillas. Y el movimiento de rotación, que es la otra fase, es cuando mueve rápidamente el cuerpo hacia abajo y se para debajo de la barra para adoptar la posición de agarre. Y, pues, ya la última fase es cuando, pues, se levanta de la sentadilla. Entonces, pues, cómo procesaron los datos fue por medio de un software que se llamaba RStudio y aplicaron la prueba de Chapiro para determinar la, o sea, el nivel que hay de rangos y también realizaron un análisis descriptivo mediante diagramas de cajas y bigotes. Ya después vamos con los resultados, que en los resultados encontramos que, pues, en el estudio que hicieron con la prueba de Chapiro Wilk, dieron que hay datos que no presentan una normalidad. Entonces, era porque el rango de diferencia entre las articulaciones de la rodilla de derecha a izquierda en los hombres era distinta. Entonces, pues, ahí decía que tocaba como trabajar más la bilateralidad y eso. Y también decía que en hombres eran más parecidos los datos de derecha a izquierda que las mujeres. Las mujeres sí tenían más como mayor grado de ángulo en la zona derecha. Ok, pues, para complementar un poco los resultados, también decían que la cinemática, el articular de los hombres y tanto las mujeres presentaba la misma simetría bilateral. Pero, sin embargo, las fases de transición y la de rotación exhibieron unos cambios significativos, como en las diferencias que se evidenciaron en el rango articular, la velocidad vertical de la barra y la base de apoyo. Estas dos últimas que les acabo de decir son las que en las mujeres presentaron mayor variación. Aparte de esto, ya entraríamos como en la parte de la discusión y las conclusiones. Está en la parte de acá, en la parte de acá, en la que decía que los cambios más importantes de los ángulos articulares ocurrieron al final de la fase de transición. También decían que, pues, por ser un estudio de cinemática, se podrían evidenciar cambios, ya que eran por cámaras y no tenían como todos los planos que deberían tener, ya que es un deporte de alta complejidad al tener tantas fases de movimiento. Entonces, decían que este estudio generalmente se realizó para que los entrenadores miraran como la mejor técnica o los mejores entrenamientos que podían utilizar con sus atletas y que, pues, su técnica mejorara, pues, de una forma mucho más, pues, evidenciable. También decía que se puede evidenciar que de pronto habían cambios, ya que todos estos atletas eran casi, estaban en la misma categoría de peso. Entonces, querían hacer como un estudio más adelante para ver qué variables podrían mirar con el peso corporal de cada uno y mirando si cambia de categoría, cambiaría la ejecución del movimiento. Y listo, profe. Bueno, muy bien. Excelente artículo. Está examinando, están investigando acerca de un movimiento que es importante, la halterofilia y el levantamiento olímpico, que es el SNACH. Les doy una recomendación. Por favor, no me digan, miramos la parte de adelante y la de atrás. ¿Cómo se debería decir en lenguaje de nosotros? Antroposterior. Eso es. No me digan, se miró la parte de adelante, se miró la parte de atrás. Solo esas cuestiones. O sea, tengamos un lenguaje más profesional como lo son ustedes. ¿Listo? No es un regaño. Es que a veces se nos olvida decir adelante, atrás. O, bueno, hay infinidad de cosas que uno de pronto se le olvida. O de pronto también en una parte de una entrevista que tú digas doble, en vez de flexionar, pues se va a ver como mal vista. Del resto, estuvo muy bien el artículo. ¿Vale? Tienen cinco. Y nos vamos con el grupo de Lilian, Natalia León. Buenas tardes, profe. Profe, yo estoy sola. Es que creo que cuando me incluí a la clase ya estaban todos en grupo. Yo tengo el mismo artículo del primer grupo. Entonces, lo puedo volver a exponer, ¿cierto? Claro, y complementa si quieres. Ese era de... El reglamento de la fuerza en niños. Sí, señor. Bueno, listo. Dale. ¡Mamá! El reglamento de la fuerza en niños y adolescentes. Es un artículo que se realizaron dos licenciadas en educación física, dos mujeres. Fue publicado en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el 2003. ¡Mamá! En la introducción se... ¡Mamá! Silencio, no. Se busca explicar las diferencias musculares que se generan en el desarrollo de los niños, enfatizando en el estudio de la fuerza en el ámbito escolar en los últimos momentos, focalizando en todas las controversias que hay con este tema. ¿Mamá? El artículo se inicia con los conceptos de fuerza. Lo definen en el artículo como la capacidad física que nos permite ejercer tensión contra una fuerza externa. Una resistencia externa, perdón. Toman como tipos de fuerza la fuerza isotónica como la forma dinámica del desarrollo de la fuerza y la fuerza isométrica como la forma estática del desarrollo de la fuerza. Explican los mecanismos para la generación de la fuerza. Entonces, en el mecanismo estructural se basan en toda la parte de la estructura del músculo, todas las partes. En el campo del nervioso hablan de la activación de las neuronas motoras para generar una contracción intramuscular y en la parte elástica hablan de la fisiología de la contracción muscular en cuanto a los puentes de actina y miocina para generar una contracción muscular más eficiente. Luego pasamos al, pasan a los factores que afectan el entrenamiento de la fuerza, están los factores fisiológicos y los factores mecánicos. En los fisiológicos tenemos, todos los fisiológicos están relacionados a la fuerza absoluta, que es la fuerza total que se realiza el grupo muscular para realizar la contracción. Entonces, en cuanto al tamaño muscular, dicen que en el artículo que a mayor tamaño muscular, se refieren a la longitud del músculo, hay mayor fuerza absoluta en el tamaño corporal, hablan de la relación de la fuerza absoluta con el peso de la persona. Entonces, decían que cuando hay mayor peso muscular, se genera una mayor fuerza absoluta. Y en la parte de edad y género, decían que en la edad donde se realiza el mayor desarrollo de la fuerza absoluta, es entre los 23 y los 27 años, tanto como para mujeres como para hombres, diferenciaban en género que las mujeres tenemos un 75% más de fuerza en el tren inferior. Y en el campo, en los hombres, se decía que gracias a la liberación de testosterona, tenían mucho mayor, amplio desarrollo de la fuerza más que en otras las mujeres. Pasando a los factores mecánicos, hablan de la longitud del ángulo de tracción en cuanto a la longitud, hablan de la longitud de las miofibrillas en la parte interior del músculo, que debe ser no adecuada, depende del grano de hipertrofia que pueda de pronto tener el músculo. Y en el ángulo de tracción, hablan del ángulo de tracción en el momento de la contracción muscular, cuando se hacen movimiento de los puentes de actina y miocina al momento de realizar la contracción. Luego se pasa ya a focalizar en la fuerza en los niños, antes de pasar por las fases sensibles, explican que todos los niños tienen unos factores hormonales y nerviosos, donde en los niños ahí la densidad se encuentra mucho más débil, debido a que hay menor calcificación, por ende están mucho más expuestos de pronto a lesiones. Y por eso se dice que no se debe realizar el aumento de la fuerza, pero especifican que del aumento de la fuerza no se trata de levantar peso, sino que según la edad del niño se trabaja la fuerza de manera diferente. También hablan de las partes hormonales en cuanto a las mujeres y también a los niños, pero más que todo a las mujeres, que eso también afecta en el desarrollo de la fuerza. Eso lo pasan a las fases sensibles, dicen que entre la edad de los 7 a los 8 años no se debe realizar un entrenamiento de fuerza específica, sino un entrenamiento de fuerza general, con movimientos dinámicos y, por así decirlo, recreo deportivos, donde se trabajen todos los tipos de fuerza de manera divertida para que el niño no lo vea como algo tal vez aburrido o fuera de su nivel. Y se debe prever mucho los movimientos y tal vez los movimientos que se realizan y las técnicas debido a que en esta parte es donde hay mayor debilitamiento de la densidad 11A, por lo que están hasta ahora formándose, terminando de formarse y calcificándose los huesos. Entonces, tratar de manejar movimientos como continuos de la vida cotidiana, reptar, correr, levantar, empujar, alzar. Luego, en la edad de los 9 a los 13 años, en este momento no hay un aumento de fuerza muy grande, ya que en este momento es donde está creciendo, por así decir, el aparato, el esqueleto de los niños. Entonces, no se debe trabajar fuerza, sino se empieza a trabajar con su propio peso, entrenamiento de intensidades muy bajas y con ejercicios multiarticulares y con saltos y muy variables, no localizados. Luego pasamos de los 14 a los 16, aquí es donde va a haber mayor aumento de la fuerza, a pesar de que es donde hay mayores cambios hormonales y nerviosos en el niño, también esos mismos cambios hormonales ayudan a que haya una contracción intramuscular, que más efectiva la contracción intramuscular es cuando se realiza una buena activación de las neuronas motoras entre el músculo agonista y antagonista al momento de realizar cualquier ejercicio. Y finalmente, en la adolescencia, ya se puede empezar a generar cargas externas al chico, va de 17 a los 17 a los 20 años, ya se generan cargas externas no muy exageradas, sino referente al peso corporal y a toda la composición corporal del chico, y ya se puede empezar a manejar las fuerzas de resistencia y fuerza máxima con los pesos externos de los que ya se había hablado. Y listo, muchas gracias. Bueno, muy bien, o sea, ya lo habíamos visto, pero pues lo sintetizaste de una forma no mejor, sino de una forma más sencilla, ¿sí? Que entendiste muy bien lo que estabas leyendo y explicaste lo que es el grosso de ese artículo. Muy bien, tienes cinco. Vas con David Buitrago. Ya creo que son los últimos. Buenos días, profe. ¿David con quién eres? ¿Me escuchas? Sí. Soy con Camilo Ruiz y con Sergio Jaimes, pero pues Camilo no puede hablar porque tiene problemas con el micrófono y Sergio ha presentado problemas con la matrícula, así que pues voy a hablar yo solo, ¿sí? Pero ellos están conmigo y ellos leyeron el artículo conmigo. Listo. Me hacen el favor lo que es Camilo Ruiz y Sergio me envían un resumen. Sergio Jaimes. Sergio Galvez. Jaimes. Jaimes. Me envían un resumen del artículo. Listo. No me van a enviar, copiar y pegar, sino un resumen hecho por ustedes. Listo, David. Arranca. Bueno, profe, yo voy a ser breve. Pues el artículo que yo escogí fue un poco diferente de los demás, porque pues, o sea, el artículo como tal se llama Efecto de los anabólicos androgénicos esteroides y el entrenamiento de fuerza intenso en el tendón patelar y la morfología mecánica y sus propiedades. Bueno, entonces la revista es la Journal of Applied Physiology y pues lo que habla este artículo es que se quería analizar qué efectos tenían los esteroides anabólicos en ciertos tejidos como eran los tendones y los ligamentos. Entonces, especialmente se le dio prioridad a lo que es el tendón patelar que se encuentra en la articulación de la rodilla. Entonces, para estas pruebas, para estas pruebas se tomaron un grupo de ciertos atletas. Bueno, unos de los grupos de los atletas estaba utilizando pues indiscriminadamente el uso de anabólicos esteroides, mientras que otro grupo se enfocaba, o sea, se enfocaba a trabajos de fuerza en base a la resistencia, pero sin el uso de sustancias. Y había un tercer grupo que no eran atletas. Entonces, la prueba a la cual se sometieron pues los tres grupos fue al ejercicio de extensión de cuádriceps, pues desde un ángulo de 90 grados, pero a intensidades altas. Entonces, lo que se quería probar era pues como como las repercusiones que se tenían en el tendón. Entonces, pues, explicando un poco, pues acá ya hay que, o sea, mencionar que pues hay tres, bueno, o sea, tres, no tres tipos de, bueno, hay un tendón, pero este se ve afectado es por el colágeno. Entonces, pues, o sea, yendo por ese punto, hay que mencionar que hay pues tres tipos de colágeno. Entonces, tenemos el colágeno tipo 1, que es el que se encuentra en huesos y en los tendones, pues también tenemos lo que es el colágeno tipo 2, que es el que se encuentra como por decirlo así, en la nariz, en las orejas, en las articulaciones, o sea, por decir así, todo lo que es tejido cartilaginoso. Y por otra parte, también tenemos el tejido tipo 3, que es el que se encuentra en la piel y los vasos sanguíneos y los intestinos y por decir así, lo que es el resto de la masa visceral. Pero en este caso, pues, le vamos a dar es prioridad a lo que es el, o sea, el tendón y pues lo que sucedió con el colágeno tipo 1, ya que habían ciertas alteraciones, porque en algunos sujetos se mostraba como por decirlo así, más rígido el tendón. Entonces, por medio de como resonancias y eso, se analizaba el tendón de los sujetos, se podía, digamos, llegar a la conclusión de que los sujetos que eran atletas sin el uso de sustancias y el atleta con el uso de sustancias, o sea, no mostraron una diferencia significativa a diferencia de los sujetos que no habían realizado ningún deporte ni actividad física como tal, que mostraban, por decir así, un tendón más débil, pero aún así se ha llegado a la conclusión de que el grupo de aquellos sujetos que usaban esteroides anabólicos sufrían como, bueno, estaban, no sufrían, estaban en más riesgo de llegar a padecer una lesión, o sea, en base al tendón de que éste se pudiera llegar a romper, dado que uno de los efectos fisiológicos de los esteroides anabólicos es que, pues, al potenciar, o sea, todo lo que el deportista es, digamos, la fuerza y todo eso, o sea, el músculo se hace como, o sea, rompe su límite de fuerza, va más allá de lo que podría lograr de manera natural, pero el tendón como tal no cambia mucho, o sea, se fortalece el músculo, pero el tendón se mantiene, es igual, o sea, que el momento que dichas personas que trabajan, o sea, dichas personas que utilizan los esteroides anabólicos y llegan a trabajar, digamos, cerca de su, cerca del porcentaje de su máximo de su ARM, pues van a tener más riesgo de que, de que el tendón se pueda llegar a romper, dado a lo que ya había mencionado antes, la fortaleza que adquiere el músculo, dado a las hormonas, pero que el tendón sigue, sigue prácticamente igual, eso es lo más, o sea, como lo principal de lo que habla el artículo, y pues la diferencia que ya les mencioné previamente, en base a los, a los atletas, ya o sea, los que usaron hormonas y los que no usaron hormonas, pero también eran atletas, que no tuvieron una diferencia significativa, pues dado también que porque, porque como ellos usan su actividad, ese tendón, lo que es el tendón patelar, se encontraba pues en constante trabajo, o sea, no siempre que fueran, porque estuvieran entrenando, pero o sea, con las actividades diarias, ese tendón siempre va a mantener, por decirlo así, una carga, y entonces de cierta manera va a estar relativamente fuerte, y eso es como de lo que habla el artículo, profe. Bueno, nos fuimos muy lejos de, de lo que estábamos, viendo, pues tú te fuiste con, anabólicos, entonces pues, bueno, nos salimos muchísimo del tema, la idea, bueno, leíste el artículo, me llamó un poco la atención, el artículo, porque, pues quería ver como los efectos, en el tendón y la fuerza, y, me llamó pues bastante la atención, por eso lo escogí, pues, supuse que los demás iban a escoger algo similar, entonces, por eso diste un poco. Sí, la verdad, pues estamos, acuérdate que estamos viendo, pues de rendimiento deportivo, si anabólico se utilizan en casi todos los deportes, ayudas ergogénicas, pero pues, bueno, listo, no hay ningún problema, por la desviación, te voy a dejar 4-6, pero pues está bien, o sea, lo leíste y lo entendiste bien, creo que es un tema que como que te llama la atención, bueno, listo, muy bien, ¿alguien falta? creo que no, miro, Brian Camilo Ruiz ya expuso, él es conmigo, profe, pero como le menciono, él tiene problemas con el micrófono, entonces no, no pudo por eso, listo, entonces ya estamos todos, vale, muy bien, entonces, comenzamos nosotros, quería que ustedes hicieran como una, pequeña introducción de que es el entrenamiento de pesas y de fuerza en diferentes deportes, acuérdense que la fuerza, las pesas, están inmersas en todos los deportes de competición, y más que todo de alto rendimiento, y más que todo de alto rendimiento, ¿listo? esa capacidad de la fuerza tiene muchas subcategorías, eso lo debieron ver en las otras, no sé si vieron otros énfasis en pesas, pero pues esas capacidades se necesitan en casi todos los deportes, ejemplo, arterofilia, se necesita mucha fuerza explosiva, ejemplo, rugby, también se necesita mucha fuerza explosiva, gimnasia, en todos los deportes, nos vamos a encontrar con que se necesita hacer un entrenamiento específico a la fuerza, ¿listo? entonces quería que fueran como metiéndose en este rol de rendimiento deportivo, en base a las pesas, ¿listo? entonces voy a mostrar mi pantalla, me dicen si la ven, ¿la logran ver? no, profe, no señor, 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 a mí me gusta hacer las clases interactuando pues con ustedes también, entonces estén muy atentos, ¿vale? para que me ayuden a responder algunas preguntitas, a ver qué conocimiento también previo tienen acerca de las pesas y el rendimiento deportivo, ¿vale? ¿ya la logran ver? sí señor, listo, bueno, ¿acá lo logran ver? ¿logran ver la presentación? sí señor, sí señor, bueno, como les había dicho la primera clase, pues nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo 2, enfocado en las pesas, en el rendimiento deportivo 1, estamos viendo pues en todas las bases generalidades de la fuerza, creo yo que pues ustedes tienen algunas bases de la fuerza, no sé si estoy en lo correcto, ustedes me dirán, tienen algunas bases, saben qué es la fuerza, saben en qué se divide la fuerza, la clasificación de la fuerza, quisiera saber eso, pues Angie sí, porque tuvo la clase ayer, vamos a ver el resto, sí señor, listo, súper bien, claro, muy bien, entonces lo que vamos a ver es cómo llegamos a ese rendimiento deportivo, a esa alta competencia en cualquier deporte que nosotros vayamos a practicar o que vayamos a dirigir, porque pues el alto rendimiento deportivo no solo es el sujeto a entrenar, sino también todo en conjunto con sus equipos de trabajo, como el psicólogo, como el entrenador físico y como el entrenador principal, listo, entonces, quisiera hacer como una pequeña introducción hablando acerca del deporte, ya hemos visto que en el deporte pues cada vez coge un poquito más de furor, cada vez coge un poquito más de fuerza, ya que este se convierte en una atracción principal de cualquier tipo de deporte, pues no están inmersos también todos los deportes, porque pues la máxima expresión supuestamente es llegar a los olímpicos, y pues en los olímpicos no están completamente todos los deportes, o los campeonatos mundiales, ya sabemos que casi también todos los deportes tienen unos campeonatos mundiales, pero pues la máxima expresión que se ha visto es los olímpicos, que es la que acarrea más la atención de la persona. ¿Qué pasa en el deporte hoy en día? Por ejemplo, tenemos a Messi y a Cristiano, cada uno quiere romper, cada día quiere romper su límite, quiere superar las expectativas, que si este año fui goleador, hice 150 goles, el otro año quiero hacer 190 goles, y esto se ve a algo denominado la competencia, siempre queremos a nivel competitivo ser mejor que la otra persona o que otro sujeto, y comenzar a romper récords, comenzar a romper expectativas, estereotipos, todo lo que queremos comenzar a realizar, ¿listo? Es por ejemplo que en natación vimos a Phelps como rompió todos esos récords, ¿sí? de tiempo, entonces va a llegar alguien, va a llegar alguien que obtendrá o podrá romper esos récords deportivos, ¿listo? Entonces, como estamos hablando del deporte, entonces, ¿qué es el deporte para ustedes? ¿Qué creen que es el deporte para ustedes? ¿Alguien, tres personas que me participen? Pues profe, yo tengo entendido que el deporte es toda actividad física reglamentada, entendiendo aquí como actividad física, pero pues alguna actividad que tenga un gasto energético superior al gasto energético basal. Ajá, muy bien, ¿qué más? Profe también que es competencia. ¿Sí? Sí, es como un juego con reglas, por decirlo así. Listo, sí, un juego con reglas, ¿qué más? Bueno, el deporte, pues esta definición la hice yo como un programa de actividad física con planificación, estructuración y objetivos para la competencia. Es lo que diferencia a lo que es la actividad física, el ejercicio físico. La actividad física es lo macro, porque siempre vamos a estar haciendo actividad física dentro del ejercicio físico y el deporte, sino que el deporte va a ser estructurado y tiene objetivos para la competencia, ¿sí? que también está reglamentada, ¿vale? Esas serían como las diferencias grandes a lo que es la actividad física y el ejercicio físico, que eso ya lo sabemos desde que entraron a la universidad, que fue lo primero que les enseñaron la diferenciación de esto. ¿Qué es lo otro que genera el deporte en el deportista, en el que lo practica? Trata de desarrollar todas las capacidades físicas, toda la técnica, ¿sí? Todo que su formación deportiva de este sujeto, ¿listo? Enfocado a un solo tipo de deporte, ¿sí? La mayoría de deportistas son buenos en un solo deporte, ¿sí? O tienen la mejor técnica enfocada a un solo deporte, al que están realizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues Mariana Pajón, entonces ella hace BMX, ¿listo? Entonces no creo que sea buena en otro deporte tan buena como lo que es en el BMX, porque pues se han explotado sus cualidades, sus facultades, tanto físicas, como tácticas, como técnicas y psicológicas para este deporte. Entonces en este deporte puede ser competitiva y puede lograr diferentes triunfos y logros, ¿vale? También, ¿qué es el deporte? Una forma organizada y consciente de realizar una actividad física basada en normas, reglas con el objetivo de mejorar condición del cuerpo humano y aumentar su rendimiento. Esto es según Gómez Óscar, 2011, ¿listo? El deporte tiene que ser como específico, ¿sí? En habilidades del deporte que se vaya a realizar, ¿sí? Utilizando diferentes metodologías, utilizando diferentes estrategias de enseñanza. Esto no es como iniciación deportiva, ¿sí? Que la iniciación deportiva lo que hace es comenzar con ese pequeño, con esa pequeña semilla para que crezca y se fortalezca en un solo ámbito, ¿listo? En el deporte de alto rendimiento, esta persona ya ha tenido un trayecto, el cual ya lo que se trata es de seguir especificando todas sus habilidades en el deporte que se está realizando, ¿listo? Entonces, siempre metas en la cabeza que en el alto rendimiento, debemos trabajar ya casi todas las capacidades y diferentes estrategias para lograr ese objetivo, que sería, por ejemplo, romper un récord, ganar una medalla, ganar olímpicos, etcétera, ¿listo? Bueno, entonces, cuando decimos que todo lo que se refiere al deporte, que se necesita diferentes estrategias, lo que hace en el mundo es que se comience a investigar más a fondo, se comiencen a realizar diferentes ensayos clínicos, diferentes revisiones, diferentes meta-análisis, para saber cómo llegar a ganar una medalla o un logro que otras personas no han podido. Ejemplo, tenemos el mayor exponente de fuerza que es Gonzalo Bahillo. En el deporte nunca se había podido trabajar la velocidad, o sea, nunca se ha podido trabajar la velocidad y la fuerza, ya que solo se ha nombrado, pero pues nunca se había podido trabajar. Gonzalo Bahillo lo que trató de hacer es tratar de medir la velocidad y tratar de trabajarla con la fuerza, ¿listo? ¿Qué hizo él? Comenzó a crear unas fórmulas y comenzó a crear como un instrumento para poder medirla y poder trabajarla. Cuando se trabajó, ganó más o menos cinco medallas olímpicas y esto generó otro boom, o sea, comenzaron a investigar más y más y más sobre este tipo de entrenamiento, basado en la velocidad. Eso es lo que trata de hacer también los diferentes equipos de fútbol, las diferentes modalidades deportivas como el atletismo, cómo poder realizar una zancada mayor. Entonces están los análisis antropométricos, biométricos, análisis biomecánicos, etc. En esto, por ejemplo, más que todo se ve en deportes como lo que es el ciclismo. En el ciclismo, pues ustedes han visto que organizan la silla, reducen peso, que el marco de la cicla debe estar como a la medida de la persona, que el casco incluye mucho, que, bueno, no solo en el instrumento, sino también en la persona. Entonces, la técnica que debe hacer, la cadencia que se debe tener, la cantidad, el peso que debe tener cualquier tipo de deportista cuando está practicando una modalidad deportiva, ¿listo? Entre otras, ¿listo? Entonces, aparece que la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, en este caso en alto rendimiento, ha llegado al final de la etapa empírica de su formación. Es decir, ya al principio nosotros entrábamos a un deporte como inespertos, pero a la vez con conocimiento pequeño de lo que estábamos haciendo. O sea, esa parte ya debe estar superada, ¿listo? Pasando naturalmente para la etapa de las ciencias aplicadas, como así, donde comienzan a formarse de una forma más táctica, de una forma más técnica, de una forma más psicológica, en donde la presión y la forma de llegar a los objetivos debe ser muy específica, ¿listo? Su desarrollo actual se basa en el fundamento científico objetivo, en donde ya comenzamos a hacer como experimentos de cualquier tipo de personas para poder sobresalir o lograr ese objetivo y corrigiendo los errores del pasado y las diferentes especulaciones y teorías usando los hechos y las suposiciones dudosas. ¿Como cuál? Como por ejemplo la sentadilla, ¿sí? Antes decían que si la sentadilla no se realizaba con las rodillas, que no sobrepasaran la punta del pie, estaría bien ejecutado. O sea, si la rodilla no pasa la punta del pie, es que está ejecutada. Después desmintieron esto, dijeron, no, se necesita sobrepasar la rodilla a la punta de los pies porque pues hay un ángulo más correcto y se utilizan los músculos verdaderamente para la ejecución. ¿Qué otras conocen ustedes? Otras que se han abolido, otras teorías que antes decían todos esto era así, pero ahora cambió. ¿Como cuál? Ustedes que son expertos en el deporte. Pues, profe, digamos, el estiramiento asistido por desolación, el cual puede ser el entrenador o alguien externo ayuda empujando los segmentos corporales del otro para así, pues, ayudarle a estirar, entre comillas. Pero es lo que está reforzando los ligamentos y los músculos a un esfuerzo, a una capacidad elástica a la cual el cuerpo aún no está dotado. Muy bien. ¿Qué más? Perfecto. Esa es otra. ¿Hay otro estiramiento también? El entrenamiento de la fuerza en niños, que era como un tabú, entonces que no se podía manejar en ciertas edades, pero si se utilizaban con implementos didácticos, se podría realizar una buena técnica para que ellos más adelante pudieran agregar lo que es el peso y mejorar la técnica de ejecución del movimiento. Perfecto. Ese es otro que fue un tabú que fue peleado diciendo que no, que cómo le vamos a dar eso al niño, no, porque levantar una pesa se va a quedar enano. Bueno, muy bien. Otra. Profe, había uno con el estiramiento después de trabajos de fuerza. Sí, muy bien. Ese también fue abolido hace poquito, que decía que no se debería estirar antes de realizar un ejercicio de fuerza porque pierde su capacidad de elongación y de contracción. Por lende, la persona va a perder fuerza durante su competición o su entrenamiento. Perfecto. O sea, no estirar antes de realizar algún tipo de ejercicio o deporte de fuerza. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra creen ustedes que se ha cambiado, que se ha mejorado en el ámbito deportivo? De pronto, la especialización temprana en algunos deportes que no deberían tenerlo y que, por decirlo de una manera, quemaban al deportista para llegar a altos logros. Sí, claro. Sí, eso también. Y ese todavía se está investigando. O sea, no es quemar al deportista, sino es como terminarlo de terminar su carrera deportiva un poco más temprano. ¿Cuál es otra? Nosotros tenemos en el ámbito de fuerza muchas. Nosotros antes decían o decían las personas que el cardio ayudaba a adelgazar más que las pesas. Todo esto está cambiando. Que el cardio debería ser primero y que las pesas después, según el objetivo, por ejemplo, para adelgazar. Pues no. Primero se hace un cardio muy pequeño, muy leve, como para activación articular. Después las pesas y después realizar una parte aeróbica, ¿sí? Que va a ayudar a cumplir los objetivos. ¿Listo? Hay muchísimas teorías que se han cambiado hoy en día. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque se corrigen errores del pasado y las personas comienzan a entrenar de una forma más eficiente. Y así se logra sobrepasar los límites y se logra vencer algunos otros récords, ¿sí? O algunas otras estadísticas que se creía incapaz de cumplirlas o de sobrepasarlas. ¿Listo? Entonces, ahora, con esto que hemos visto del deporte, de que, bueno, de que se cambiaron las deportes, algunas teorías, de que se trabaja la parte táctica, psicológica, técnica. ¿Para ustedes qué es el rendimiento atlético? ¿Qué es el alto rendimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Para ustedes qué es el rendimiento atlético? ¿O el alto rendimiento? ¿Alguien que me diga? Buenas. A ver, Adriana, ¿para ti qué es el alto rendimiento? Pues lo tomaría como, sí, la realización de un deporte, pero ya más allá de lo común, digamos, que en un estándar máximo de rendimiento, de, ¿cómo decirlo? Es que no encontré la palabra. Exacto. ¿Cómo es más llevado como al tipo de competencia? Sí, bien. Es como difícil de definir, pero quiero que ustedes se den como una idea que es el alto rendimiento. ¿Listo? ¿Quién más? Ya Liliana me dijo, ya Adriana me dijo. Creo que yo. Sandra. Es como la parte de un desempeño individual o colectivo, pero de una manera ya mucho más alta, con mucho mayor logros, y que sean como mucho más notables. Sí, bien, bien. Salgo ya un poquito más allá. Hermes, ¿para ti qué es alto rendimiento? No, ahí, bro. Alto rendimiento es ya cuando se traspasa, por decir así, cierta barrera que lleva al deportista como a unos entrenamientos más intensos y más estructurados para que, como por decirlo así, para la competencia, diría yo. Sí, bien. Bueno, muy bien. Todo lo que ustedes están diciendo es válido. O sea, esto es como llegar a una parte más allá de lo habitual, de lo que está establecido como, bueno, ya superaste una barrera, ¿sí? Pero en sí el alto rendimiento es, como lo dice, alto rendimiento, es rendir al máximo en todas sus capacidades. Esto que requiere en un tipo de persona, requiere una condición física sobresaliente, o sea, excelente por encima del promedio, se necesita que esta persona tenga una parte táctica mejor que otro tipo de personas, ¿sí? Que acá es donde otras, se surgen otras preguntas. ¿Un deportista nace o se hace? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Abramos un debate. ¿El deportista nace o se hace? Sí, yo también diría que las dos. Sí, yo también diría que las dos, porque pues también depende de la composición corporal, ¿no? Y de esa composición corporal también depende del proceso que se lleve después. Bien, sí. Entonces, Sergio dice que sería que nace, ¿cierto? Sí, porque pues de cierta manera, no sé, en algún momento un profesor a nosotros nos explicó que en Cuba, a veces al momento de nacer, se le hace un examen a los bebés o a los niños para ver sus fibras musculares. Dependiendo de esas fibras musculares, se determinaría más o menos para qué deporte serviría, para qué deporte tiene capacidades. Si ya tiene fibras tipo 1, tipo 2, si ya es para pruebas de fondo o de potencia. Y ahí sería, se tendría que encaminar, pero es que eso ya es como muy extremo, por decirlo así. Listo, muy bien. ¿Quién más? Profe, a mí me gustaría decir que un deportista se hace. Y pues, o sea, los profesores sí nos han dicho que hay que seleccionar pues a un deportista pues en base a sus cualidades morfológicas. Pero pues desde mi punto de vista, a mí me gustaría debatir eso un poco, pues desde mi punto de vista. Claro, sí, es un, es un, es una pregunta que siempre se hacen y que siempre nos hemos hecho y que algunos profesores también dicen una parte y el otro está en lo contrario. Por eso quiero ver qué dicen ustedes y mi punto de vista. ¿Qué más hacía hablar, Adriana? Yo vi que abriste el micrófono. ¡Acarem! Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros, los dos anteriormente. Recordemos que también, bueno, el sistema muscular no siempre tiene predominancia en una fibra muscular, en un tipo de fibra, porque recordemos que hay deportistas que tienen predominio en las fibras musculares mixtas, es decir, tienen la misma cantidad de fibras musculares rápidas y lentas. por lo tanto se van a desempeñar en deportes tanto de resistencia como de velocidad. Sí, muy bien. Listo, entonces también estás diciendo que un deportista nace. Otro más, unos dos más. Casi todos están diciendo que un deportista nace. Ah, Hermes dijo que se hace. Bueno, profesor, yo digo que hay las dos opciones. hay deportistas que que pues uno nacen como por así decirlo con el talento para ciertos ciertos deportes o digamos que hablando de somatotipo y fono espera hija y anatomía se pueden dirigir hacia ciertos deportes pero tampoco es exento de que de que otra persona de que una persona de pronto no sé que le gusta mucho la gimnasia que pues es como uno de los deportes que más conozco es somatotipo típicamente hablando pues debe tener ciertas características de pronto mayor fuerza si es mujer entonces un cierto estereotipo pero no quiere decir que si no lo tenga no pueda formarse y hacerte en ese deporte pues creo que así puede pasar con otros deportes también. Sí, muy bien. La parte estructural de la persona también es muy importante. Bueno, y el último ¿quién más iba a hablar? Profe, pues yo diría que bueno, primero Aníbal y Hágale Richie. Hágale Richie. Profe, pues yo siempre he pensado como de que la disciplina o sea, el talento nunca va a superar la disciplina puede que tenga el somatotipo puede que tenga todo pero si no tiene la disciplina para entrenar todos los días o hacer lo que tiene que hacer no creo que llegue a esos estándares. Listo, muy bien. ¿Y Daniel? ¿Y Daniel? Profe, pues yo creo que pues depende al deporte porque cuando son deportes de equipo así de pronto políticamente no tenga buenas aptitudes de pronto le puede encontrar una posición donde pueda destacar en cambio ya en los deportes individuales y creo que es más que nace porque pues viene como con con esas aptitudes que le pueden ayudar para para facilitar su como su pues su desempeño en el deporte. Listo, muy bien. Bueno, perfecto. Ahora pues daré mi punto de vista. Sí, se necesita un componente genético para que esta persona logre sobresalir en en algún tipo de deporte. ¿Sí? Pero hay ahí unos como decía nuestro último compañero en parte de en deportes de conjunto también como dice algunos comentaristas se necesita garra, corazón ¿sí? Y y demás. ¿Listo? El comportamiento del cuerpo humano en diferentes niveles de exigencia se expresa de una manera diferente. ¿Sí? Hay personas que logran tener una fuerza absoluta increíble hay otras personas que no no logran tener una fuerza adecuada o hay otras personas que no logran tener una técnica adecuada y otros que tienen una táctica desorbitante como es Messi como es cristiano pero yo digo que el componente genético ayuda mucho a que el deportista tenga una ventaja sobre otros pero hay otro porcentaje también grande que el deportista también se debe hacer si una persona se trabaja desde una edad temprana pues puede lograr ser un deportista pues muy bueno y puede llegar al alto rendimiento de una forma más rápida si el componente genético tiene mucha ventaja muchísima ventaja en una persona que trata de esforzarse o de hacerse desde una etapa inicial listo ya también como decían un compañero que era que desde edades tempranas se lograban hacer algún tipo de examen de fibra muscular ese examen es doloroso yo no sé cómo se los harán allá en Cuba o lo que tú dices que es de bebés porque es una inyección como con una chupita pequeña que se introduce en el músculo profundo y ahí logran ver qué tipo de fibras tiene o cuáles son las que más prevalecen en este en este cuerpo listo entonces yo coloco un alto porcentaje coloquemosle por ejemplo un 80% un 70% a la genética o sea que nace y un 30% a una persona que se puede hacer deportivamente vale bueno y ahora cómo se llega al alto rendimiento nosotros siempre hemos visto pero esta persona yo la vi hace pocos días que jugaba conmigo en el barrio y ahora está trabajando o ya está entrenando como competitivamente como de alto rendimiento ¿sí? qué proceso se debe llegar o se debe hacer perdón para llegar al alto rendimiento o sea esto no es solo de nací y bueno vieron que yo era un duro para baloncesto porque me dio 1.60 1.90 voy a medir 1.90 más o menos entonces listo llegué para baloncesto ¿sí? esto no esto debe tener un proceso ¿y cuál creen que es el primer proceso que se debe hacer para llegar al alto rendimiento? ¿qué es lo primero que se debe hacer para llegar al alto rendimiento? ¿ustedes qué creen? ¿cuál es ese primer paso que es el más peleado en este en este entorno? no sé si la pirámide del alto rendimiento tendría que ver algo ahí también sí 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 la pirámide del alto rendimiento tiene que ver o pues quizá un desarrollo multilateral porque pues obviamente todas las capacidades van conectadas entre sí y al final pues el alto rendimiento lo que hace es como enfocarse en esas capacidades propias del deporte pero no deja atrás las demás sí ¿cuál es dónde se desarrollan todas esas capacidades? ¿en dónde? ¿en dónde se desarrollan primero esas capacidades para que comience o que se hace el primer pasito para llegar al alto rendimiento? en las escuelas deportivas sí hay unas antesitas que las escuelas deportivas el colegio ¿en el colegio? sí ¿dónde está la educación física? nosotros somos partícipes o los licenciados en educación física o los cultores físicos ¿sí? son como ese primer peldaño para que ese niño esa persona llegue al alto rendimiento o un niño que le dice no usted va a hacer un duro para baloncesto no lo van a poner de una vez a entrenar van a primero a que se genere sus capacidades deportivas o con sus capacidades físicas ¿sí? que es por medio la educación física ¿vale? por eso es tan importante en los colegios bueno ya vemos que tiene muchos beneficios que ayuda a combatir el sedentarismo a combatir enfermedades no transmisibles etcétera pero este es el primer peldaño para ese niño que se investigó que se le hizo pruebas y que puede llegar al alto rendimiento en ningún otro lado puede generar o desarrollar estas capacidades físicas pues sí pueden desarrollarse de una forma como propia autónoma por ejemplo pues ahí hablaremos como del entorno social ¿sí? ustedes ustedes van a ver jugar por ejemplo futsal ¿sí? en el norte y vean jugar futsal en el sur ¿sí? ¿quién jugaría mejor? ¿o ustedes qué creen? no estoy diciendo como una pelea y destrato sino quiero que sepan también que el entorno social juega un papel importante los del sur sí todos esos duros que han jugado son más o menos del sur no es porque sean pobres ni nada al estilo sino porque su entorno social hace que puedan desarrollar unas capacidades diferentes y muchas más notorias que de una persona en una clase alta ¿listo? pero pues eso puede ser también controversial eso no tiene muchas cosas que ver ¿por qué la educación física? porque en la educación física es como si fuera un entrenamiento ¿sí? o una escuela deportiva pequeña donde está organizada donde es organizada siempre tiene un objetivo es dirigida porque pues está el profesor hace o genera que se aumente las capacidades motrices y no genera aumento de alto rendimiento pero sí aumenta la posibilidad de llegar al alto rendimiento si se aumentan estas capacidades motrices ¿listo? ahora ¿cuál es el siguiente peldaño? ¿cuál creen que sería sería el siguiente peldaño para llegar al alto rendimiento? las escuelas deportivas ahora sí las escuelas deportivas ¿listo? en las escuelas deportivas pues irían un poquito después pero lo otro es el deporte participativo y la alta competencia ¿listo? ¿qué es el deporte participativo para ustedes? por ejemplo nosotros estamos en el colegio y bueno y comienzan a hacer que las intercursos que bueno que vamos a participar en fútbol que vamos a participar en baloncesto que vamos a participar en todo ¿listo? ¿qué creen que es el deporte participativo? ¿de pronto puede ser en el que se relaciona con diferentes deportes y diferentes entornos? sí puede ser diferentes entornos diferentes deportes ¿sí? donde pues a mí no me obligan sino que yo quiero y el de Alcata competición pues que ya sabemos es que nosotros siempre hablamos de deporte de alta competición pero no hablamos de otro tipo de deporte que es el participativo ¿vale? el deporte participativo es grande es masivo entre cualquier tipo de persona buena, mala, regular terrible ¿sí? a mí que me ponga por ejemplo a jugar baloncesto yo mejor cojo la pelota y la paso porque pues soy terrible en eso pero pues me gusta jugar cualquier tipo de deporte realizar cualquier tipo de actividad física es dirigido ¿sí? es dirigido porque en en este tipo de 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 deportes o de competiciones pequeñas siempre va a haber como un pequeño instructor a veces no a veces son los mismos jugadores que se dirigen ellos mismos no siempre es sistemático o sea no siempre es estructurado y no produce tan resultados significativos o sea como es tan participativo como tan lúdico pues no tiene muchos resultados pero también genera eh aumento de capacidades motrices ¿listo? y tenemos el otro que también es diferente que es el deporte recreativo ¿cuál es el deporte recreativo? ¿qué creen que cuál es la diferencia entre el participativo y el recreativo? ¿la diversión? la diversión sí esto es más como el ocio también es una participación voluntaria acá si no hay instructores eso que nos encontramos ahí no sé si ustedes estuvieron en esa época en que nosotros jugábamos cuando no había pelotas nosotros cogíamos mucho papel lo enrollábamos le poníamos mucha cinta y jugábamos micro con eso claro que eso pegaba súper duro le dejaba unos morados terribles pero pues esa era la forma como de diversión y era muy lúdico era muy recreativo pero a veces se volvía como competencia siempre tenemos como ese chip de la competencia y siempre queremos como sobresalir y ganarle a otra persona acá no hay instructores acá es que por ejemplo vamos a jugar a la gaseosa no hay instructores nadie nos está dirigiendo cada uno es su entrenador y su jugador al tiempo y tampoco constituye un proceso sistemático a veces se trata de hacer o ahorita se está tratando de hacer porque ahorita se está tratando de formarse como un proceso sistemático porque ya sabemos las reglas y las normas de algunos deportes o las partes tácticas esto es gracias a la televisión y gracias a de pronto que estemos en una escuela deportiva entonces a veces cuando nosotros vamos a jugar por ejemplo que vamos a apostar la gaseosa nosotros ya sabemos las cualidades deportivas de cada jugador entonces por ejemplo vamos a colocar Angie de portera porque yo la he visto y tapa bien vamos a colocar David de defensa porque sé que es grande y es golpea duro bueno y así y así van como controlando como realizando un proceso sistemático ¿listo? y vienen las acá también en el se encuentra se me pasó se me pasó se me pasó tenemos las escuelas de iniciación pero no sé por qué no las nombré creo que las voy a nombrar en la siguiente clase ahorita estoy hablando ya más como macro ¿sí? después hablaremos un poquito de escuelas de iniciación porque las escuelas de iniciación son el otro gran paso para llegar al deporte de alto rendimiento ¿por qué las escuelas de iniciación son el gran paso? porque acá vamos a realizar todo lo que tiene cualidades físicas técnicas y tácticas y donde se comienzan las pre-competencias donde la persona puede salir a relucir desarrollar más sus capacidades y llegar al alto rendimiento no sé por qué se me pasaría esto bueno en el deporte de alto rendimiento ¿qué objetivos o qué factores se pueden dar en el deportista? primero porque es algo muy organizado es demasiado organizado si en una escuela de iniciación deportiva solo teníamos al instructor físico y al por ejemplo hablando de fútbol y al entrenador en un deporte de alto rendimiento vamos a tener psicólogo vamos a tener fisioterapeuta vamos a tener médico deportivo vamos a tener entrenador de pliometría vamos a tener entrenador físico vamos a tener un grupo conjunto y muy grande ¿listo? también es súper dirigido acá no nos mandamos solo esto es súper dirigido en algún otro tipo de competencias pues la persona hace lo que quiere porque pues dice que tiene la mayor experiencia del mundo hablamos por ejemplo de fútbol de algunos jugadores entonces no necesitan ser como dirigidos o no desean ser dirigidos en el deporte de alto rendimiento también es algo muy planificado acá es donde vamos a ver muchísimo más adelante toda la parte de estructuras de macrociclos microciclos creo que ustedes ya saben realizar este tipo de programación deportiva saben cómo hacer un macrociclo microciclo una temporada dos temporadas bueno etcétera también es controlado acá no se puede dejar al aire libre al deportista hacer lo que se da la gana por decirlo así porque si se sale en la estructura del entrenamiento se pueden perder los objetivos o se pueden perder los desarrollos de las capacidades que se ha logrado hasta el momento y sistemático pues porque es estructurado y planificado ¿vale? ¿qué tipo de deportes hay en el alto rendimiento? ¿no? hay fútbol ¿cierto? hay baloncesto hay voleibol hay atletismo hay judo hay ciclismo hay natación bueno patinaje patinaje hay gimnasia hay de todo de todo todo tipo de deporte se puede llevar al alto rendimiento al alto rendimiento y a su alta máxima expresión profe pero es que yo no he visto mucho el downhill ahorita el downhill está supremamente entrenado planificado y desarrollado como la alta competencia profe el ultimate el ultimate el ultimate desplanificado estructurado y se puede llevar a alta competencia ¿por qué? porque casi todos los deportes tienen competencias mundiales ¿sí? casi todos tienen competencias mundiales entonces por ejemplo pues de pronto no están en los olímpicos que es la máxima expresión pero pues sí hay campeonatos donde participan muchos países que profe el esquina óptico el esquina óptico hay campeonatos mundiales donde se realizan ese tipo de competiciones profe el ballet también hay tipo de competiciones a nivel mundial hasta el baile ¿sí? hasta la salsa bueno la champeta no he visto pero la salsa sí ni el reggaetón ustedes que son bailarines de reggaetón yo creo pero para todo tipo de deporte o actividad física hay siempre se puede llevar a su máxima expresión o sea entrenarse y desarrollarse solo para este tipo de deporte y así cumplir un objetivo específico ¿listo? ¿para quién está enfocado el alto rendimiento? ¿o por qué o para qué está enfocado o para quién está enfocado este alto rendimiento? ¿por qué uno quiere llegar al alto rendimiento? ¿ustedes por qué quisieran llegar al alto rendimiento? díganme dos factores por lo que por lo que el profecia ¿no? como para superarse uno mismo para romper sus límites sí bueno vamos a preguntar Adriana ¿por qué quisieras llegar al alto rendimiento? ¿te gustaría llegar al alto rendimiento? pues a mí personalmente no de pronto como entrenadora sí pero considero que es un factor muy importante también la parte económica ¿no? pues es un factor social pero pues sí se tiene usualmente es muy común ver que los deportistas buscan una mejorada en la calidad de vida por medio del deporte listo muy bien Angie pues profe pues por la parte de superación sí me gustaría pero hablando aquí pues del deporte también no es salud pues se ven muchas lesiones a nivel del deporte entonces por esa parte bueno eso va a ser otro debate más adelante si algunos dicen que el deporte es salud otros dicen que el deporte sí es salud eso abre otra controversia gracias Angie Aníbal ¿por qué te gustaría hacer o entrar al alto rendimiento? pues profe no sé a mí como que el deporte siempre me ha gustado el fútbol entonces pues yo creo que vendría a ser lo de hacer lo que amas entonces yo creo que sería por eso bueno muy bien Fernanda hola profe pues a mí porque como lo dijo ahorita creo que Sergio o Nicolás bueno más que todo para superar límites para saber y llegar a correr muy rápido o sea de saber que soy capaz de correr rápido y también lo que decía Adriana muy cierto lo de la parte de la estabilidad económica lo que los beneficios que queda el ser deportista de alto rendimiento listo muy bien hay diferentes factores que uno desearía estar en el alto rendimiento el primero es muy importante y pues se ha visto en los últimos años es a nivel social el nivel económico una persona que llegue el alto rendimiento en deportes que son muy vistos por ejemplo el fútbol el baloncesto el béisbol que son los mejores pagos pues generaría unos ingresos económicos muy grandes o sea se le arreglaría la vida el otro es a nivel personal a nivel personal es yo quisiera ser como reconocido y poder subir y llegar a unos límites ya muy grandes otros límites que nadie ha podido ser capaz y el otro es la experiencia a mí me gustaría por ejemplo que me colocaran todo ese tipo de aparatos que me hicieran diferentes pruebas físicas que me hicieran test de lo que sea que me hicieran un análisis biomecánico del deporte que me gusta todas esas cosas son realmente estupendas hasta la primera vez que entré por ejemplo a un DETSA que fue la cosa más impresionante porque pues el DETSA solo hay dos en el país hay como tres en el país entonces eso fue algo que uno lo deja impactado y que uno logra ver que tienen acceso a diferente tecnología y diferente como recursos humanos o sea de expertos que lo pueden ayudar a llegar un poquito más allá de sus límites para ¿para quién está enfocado el alto rendimiento? para deportistas de élite para personas que van a llegar muy lejos que han llevado su proceso su formación deportiva un poco más allá ¿sí? y para poder ganar logros no solo a nivel personal sino hay también intereses nacionales departamentales regionales ¿listo? ¿cuáles son los objetivos del alto rendimiento? en el alto rendimiento el primer objetivo el objetivo general es el aumento del nivel del deportista cuando uno dice uno habla del aumento del nivel del deportista está hablando tanto de técnico tanto de táctico tanto de físico tanto de teórico tanto de psicológico etcétera ¿listo? entonces nunca olviden estos objetivos del alto rendimiento yo sé que a veces estos objetivos los encontramos en una escuela de iniciación deportiva ¿listo? pero estos van mucho más allá a nivel físico es extremo ¿sí? a nivel técnico acuérdense que no solo a nivel de iniciación formativa solo tenemos un tipo de entrenador acá tenemos como 10 a nivel táctico ¿sí? ya tenemos algo muy estructurado ya muy bien hecho a nivel teórico ¿sí? las personas tienen que saber las reglas las normas los implementos que se utilizan etcétera etcétera también más a trasfondo y más por ejemplo algo que habló nuestro compañero con el artículo que nos expuso de ayudas ergogénicas que eso está prohibido ¿sí? y más en el mundo del deporte que a veces para llevar a la persona más allá se necesita alguna ayuda ergogénica pero lo hacen como a escondidas entonces también tienen que saber sobre eso como legislación ustedes tienen que una materia de legislación deportiva creo y a nivel psicológico que a nivel psicológico ya se está trabajando en edades tempranas ¿listo? la competencia genera estrés y genera muchos problemas ¿sí? a nivel competitivo en los niños es mucho más visible porque por ejemplo cuando ustedes no sé si ustedes han entrenado a edades tempranas a niños en los cuales al perder un partido se frustran comienzan a llorar y hacen una deserción en el deporte que esto es lo que se debe evitar porque ese niño de pronto tiene las capacidades para llegar a ser un buen deportista ¿sí? y lo que se hace si no se maneja esa parte psicológica se pierde una valiosa joya ¿sí? un producto en bruto en ese sentido ¿vale? entonces no se les olviden esos objetivos ¿cómo vamos hasta ahí? ¿bien? ¿regular? ¿está muy fácil? ¿muy difícil? bien, sí bien, profe bien, bien estamos bien, profe listo ¿se han entendido bien? ¿o tienen alguna pregunta? no, todo bien hasta el momento bien listo bueno perfecto entonces seguimos yo creo que ya por ahí unos 20 minuticos y los dejo descansar y nos ve les dejo un trabajito y nos vemos dentro de 8 días ¿listo? bueno ¿qué funciones del bueno ya vimos los objetivos ahora vamos a ver las funciones del alto rendimiento entonces una de las primeras funciones del alto rendimiento entonces el análisis y caracterización del deportista ¿sí? acá es parte fundamental del deporte de alto rendimiento siempre que una persona va a ingresar o que se ha sea que se ha señalado como para realizar o para entrenar a nivel de alta competencia se debe hacer unas pruebas físicas entonces análisis antropométrico análisis físicos pruebas físicas ¿sí? pruebas de salud ¿sí? y compartamentales y psicológicas para que la persona pueda encajar tanto a nivel deportivo individual como de conjunto entonces eso lo tienen que tener muy en cuenta la orientación del proceso de entrenamiento hacia objetivos generales y específicos ¿listo? entonces ya vimos cuáles son los objetivos generales del alto rendimiento y ya vimos cuáles son los objetivos específicos estos se comienzan a subdividir y a volverse un poco más complejos ¿sí? porque si nos devolvemos a la parte principal la parte física nosotros vamos a decir bueno pues solo se trabaja la parte física así como que nos ponen a correr a saltar etcétera etcétera pero esto va tiene implicaciones mucho más allá en el alto rendimiento entonces que le vamos a hacer un test que le vamos a hacer una prueba que lo vamos a poner a correr en banda que le vamos a hacer un análisis de ergoespirometría que le vamos a hacer un análisis de esfuerzo con lactato acá hay muchas cosas más o muchas más implicaciones que no se ven en un que no se ven en un deporte de iniciación solo se ven en alto rendimiento ¿listo? en la parte psicológica la parte psicológica como les decía forma un un objetivo muy importante a nivel del deportista el otro orientación del proceso de entrenamiento y competencia necesitamos siempre en el deportista de alto rendimiento porque yo sé que muchos de ustedes van a ser entrenadores tanto personales como de algún tipo deportivo siempre tienen que organizar el entrenamiento para llevar hacia una competencia hacia a competir a ganar siempre tienen que llevar y meterse como un un objetivo si fuera de esos objetivos que vimos del alto rendimiento es llevarlo a alta a lograr competir y a lograr sobresalir y a lograr ganar ¿listo? siempre entrenamientos enfocados a ganar por eso a veces ustedes ven a fisiculturistas a gente que entrena para crear músculo y músculo músculo ellos se meten en eso de lleno pero es para poder ganar para poder competir para poder decir estoy en mi en mi estado de que tengo o puedo competir y puedo ganarle a la demás gente entonces ustedes tienen que planificar tienen que llevar el entrenamiento mucho más allá para que esta persona logre ese objetivo planificación de proceso de entrenamiento y competencias entonces vamos a planificar entonces vamos a hacer un macrociclo un microciclo con un periodo de supercompensación ¿sí? para que podamos entrar a la siguiente competencia y logremos llegar en pleno no sé si vieron el último el último artículo que hablaba sobre el sueño ¿sí? que hablaba sobre Morfeo ¿sí saben quién es Morfeo? sí señor ¿listo? entonces hablaba sobre Roger Fair sí hablaba sobre Roger Fair tenista muy importante uno de los mejores más importantes del mundo y decía que diferentes investigaciones y diferentes gente experta en el tema le comenzaron a hacer pruebas físicas y comenzaron a mirar un objetivo del entrenamiento era dormir más o menos 12 horas antes de una competencia ya sabemos que el sueño el sueño el descanso ayuda a recuperar nuestras fibras a aumentar nuestra masa muscular ¿sí? a bajar un poco nuestro metabolismo para que se estabilice para que haya una homeostasis ¿sí? pero esto era absurdo o sea 12 horas dormir antes de una competencia y él ganó esa competencia que fue Wimbled entonces decían que el descanso más o menos no debería ser de 8 horas sino debería ser más o menos de 10 horas para un deportista de alto rendimiento ¿listo? vamos a tomar una pausita de 2 minutos si quieren tomen algo de 5 minuticos quieren tomar algo tomen algo y ya vuelvo hago una llamadita y ya vuelvo ¿listo? bueno profe bueno profe 3 minuticos gracias 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 bueno listo volví ¿están todos? sí señor listo bueno íbamos en las funciones de deporte de alto rendimiento ¿vale? entonces ya íbamos en la parte de la planificación de proceso de entrenamiento y competencia ahora íbamos en la dirección de proceso de entrenamiento y competencia siempre debemos llevar también la como la ruta o la guía hacia la competencia siempre para poder sobresalir ganar y aumentar nuestro nivel también el control y evaluación del proceso de entrenamiento y competencia en todo proceso de entrenamiento se debe llevar un control del sujeto ¿sí? del alumno por decirlo así del deportista y evaluar si se cumplieron o no los objetivos ¿para qué? ¿para qué se hace esta evaluación y este control? para poder modificar nuestro entrenamiento poder modificar nuestros objetivos poder modificar la parte táctica poder modificar la parte técnica ¿sí? algo que está pasando pues ahorita con el fútbol ¿ustedes vieron la goleada del Bayern que le hizo contra el Barcelona? ¿sí la lograron ver? sí, profe fue algo pues ahí se esperaba o sea es algo muy muy difícil de ver en el alto rendimiento ¿qué es lo que se tiene que hacer ahorita? se tiene que volver a hacer una se llama una reingeniería hacer una reestructuración de toda la parte técnica táctica de este equipo ¿listo? pero pues ahí hubo unos pequeños desfaces que se realizó en este equipo que bueno eso después ustedes lo entenderán estos son tres pilares que también logran llevar al alto rendimiento o no mentiras como dos pilares que logran llevar al alto rendimiento que es la iniciación deportiva por eso es que no había hablado antes de la iniciación deportiva de las escuelas de formación y el perfeccionamiento atlético cada vez que nosotros hacemos o entrenamos ¿qué es lo que tratamos de lograr? perfeccionar nuestro capacidades para lograr sobresalir en un tipo de deporte ¿cierto? pero para eso lo hacemos desde una escuelita o desde el colegio o desde bueno un club por ejemplo ¿sí? siempre ver como una iniciación deportiva o sea inicio para poder llegar más allá perfeccionar estas cosas ¿sí? acá es donde también hablamos de que el deportista también se puede hacer si tuvimos una una correcta enseñanza en educación física si logramos si nos lograron enfocar en un deporte que nos vieron algún tipo de habilidad pequeña ¿sí? y nos lograron perfeccionar algún tipo de movimiento pues podemos fácilmente llegar al alto rendimiento entonces ¿qué es iniciación deportiva? según Gómez Pedro 2017 es un proceso necesario para la formación de nuevos talentos deportivos pero a su vez como un elemento imprescindible para la creación de adultos sanes intelectuales y motrizmente no solo hay que enfocarse que la iniciación deportiva es para llevar al alto rendimiento todas esas conformaciones de escuelas de fútbol de clubes deportivos de ligas etcétera todo eso es para como escoger en un rebaño los mejores exponentes de este deporte y llevarlos a una competición mayor acuérdense que también hay intereses económicos políticos sociales de cada lugar región barrio hasta el barrio porque pues hay torneos de barrio si etcétera listo entonces no solo es llevar a la persona a la alta competencia sino que sea una persona sana una persona completamente funcional y que pueda llegar a una vejez que no sea tan fuerte que no haya una sarcopenia una inapenia una pérdida de memoria alzheimer si etcétera sino que llegue una vejez como una vejez buena una vejez que se pueda tener no que esté como decía me decía un profesor yo prefiero llegar a viejito limpiándome la cola solito a llegar a viejito y que me la limpien ¿listo? por eso también es importante la iniciación deportiva la educación física etcétera donde hay como una en esta parte de la iniciación deportiva una enseñanza y un aprendizaje esto es retrospectivo enseñanza aprendizaje si hay una enseñanza hay un aprendizaje y si aprendo también puede haber una enseñanza ¿listo? ¿qué factores hay en la iniciación deportiva? tenemos el deporte ¿sí? el deporte en que nos pueden inculcar o tenemos las bases técnicas tácticas y teóricas de este en el que pueda sobresalir y que pueda realizar la persona ¿sí? la persona es importante por ejemplo tengo una persona que mide un 80 un niño 17 años de bueno pongamos una edad menor un niño de 12 años que ya mide 1.75 ¿sí? y lo voy a meter a jugar a jugar ¿qué lo podemos poner a meter a jugar a una persona 1.75? pues puede ser baloncesto pero yo digo no yo no lo voy a meter en baloncesto sino lo voy a poner a jugar ¿qué lo ponemos? ¿qué le pondríamos a practicar? ¿a qué deporte entraría? ¿vólibol? dime ¿vólibol? bueno lo podemos meter a vólibol pero pues esa persona de pronto con esa altura no sirvió en el vólibol y tenía más facultades para jugar baloncesto ¿sí me entiendes? o sea esto es la caracterización del deportista esta persona tiene todos los atributos tiene todas las partes técnicas para hacer para jugar baloncesto pero yo me equivoqué y lo metí en bolibol lo que hice fue perjudicar a esa persona y perder una persona un deportista para ese tipo de deporte por eso hay que mirar bien caracterizar bien a la persona mirar las facultades mirar sus habilidades para qué deporte para qué deporte puede entrar o qué deporte específico puede practicar ¿listo? no quiere no quiere decir que no quiere decir que solo lo debamos meter a un deporte trataron de jugar trataron de jugar todos los deportes de que en uno se les iba bien y otro se les iba mal yo jugaba fútbol jugaba micro jugaba baloncesto lo odio pero pues no lo odio sino que no lo sé jugar bien y son muy malos pero quería meterme en todo quería jugar ultimate quería nadar ¿sí? pero pues no se me daba este tipo de deportes pero inconscientemente estaba trabajando mi cuerpo mi parte fisiológica ¿sí? mi parte músculo-esquelética entonces no hay que siempre escoger no este se me va para allá este se me va para allá no déjenlos ser libres pero vayan mirando cuál es su deporte ideal ¿listo? que este sería el momento evolutivo del deportista ¿por qué el momento evolutivo del deportista? porque esta persona cuando ya logremos caracterizarla y enfocarla al deporte específico que la persona requiera o que ustedes ven que puede sobresalir acá comienza a evolucionar este deportista es un ejemplo muy fácil ustedes han visto Dragon Ball Z todo comenzó con un niño pequeñito comenzó a entrenar ya tenía su parte genética ya prevista y eso se hizo un montón de transformaciones y bueno se volvió el súper duro así es comenzó con algunos deportistas famosos por ejemplo Messi Messi comenzó desde pequeño comenzó lo vimos jugar fútbol Ronaldinho después creció después tenía un control de balón magnífico y ahorita están como están ¿listo? Cristiano igual Lebron James diferentes deportistas de alto nivel Usain Bolt Michael Phelps bueno ahí ustedes conocen de todo ¿cuáles son las bases de la iniciación deportiva? ya que todavía estamos hablando de la iniciación deportiva conseguir la base motriz del individuo confirmar sus gustos deportivos por eso les decía que no solo enfoquémoslo en un deporte déjenlo que esa persona realice diferentes o genere diferentes no perdón no genere sino esté en diferentes deportes en diferentes actividades de recreo deportivas ¿sí? déjenlo como ser libre pero vayan mirando la especificidad del deporte a entrenar ¿listo? establecer valores que le permitan afrontar la cotidianidad extraer su personalidad a veces la personalidad de la persona puede variar mucho en el deporte hay personas que son muy alegres en diferentes deportes hay otras que son muy amargadas en otros deportes ¿sí? hay que mirar esa parte psicológica reafirmar su carácter y sus características personales buscar una socialización acorde en su forma de vida y permitir la consolidación del principio de transferencia deportiva ¿qué objetivos tenemos en las bases de la iniciación deportiva? la preparación técnica la preparación táctica la preparación física la preparación psicológica la preparación teórica pero ustedes me dirán estos son los mismos objetivos del alto rendimiento sí son casi los mismos son los mismos objetivos pero pues estos objetivos no son tan profundos como en el alto rendimiento estos son más micro ¿listo? entonces hay que tener en cuenta esto bueno yo creo que por hoy vamos a dejar así ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna duda? ¿inquietud? ¿o están perdidos? ¿o están bien? no, todo bien profe puedo creer ¿listo? el resto bien profe bien profe bien profe todo súper bien listo en el moodle voy a colocar una pequeña tareita esta tarde la cual se las voy diciendo me van a hacer un escrito ¿sí? o un ensayo mejor dejémosle un ensayo acerca de qué beneficios acarrea el alto rendimiento en Colombia beneficios del alto rendimiento en Colombia ¿listo? un ensayo ¿sí me pusieron atención? sí señor profe ya en la tardecita la subo a la plataforma para que subí la videoclase también que esta clase fue súper larga fue dos horas casi y media entonces ¿profe ¿en límite de hojas? no un ensayo no hay límite de hojas el ensayo lo que quiero ver es cómo ustedes argumentan y cómo ustedes escriben que es lo más importante ¿sí? lo que puedes volver a repetir es hacer un ensayo sobre qué beneficios del alto rendimiento en Colombia ¿sí? entonces acuérdense que hay intereses económicos de puede ser del país hay intereses de sobresalir ¿sí? de los que vimos hace poco ¿vale? ok sí señor y no hay no hay límite de hojas si quieren hacer un ensayo que sucede a un libro pues súper bien todos los voy a leer y los voy a corregir fecha límite lo voy a colocar en Google que va a ser hasta el otro martes ¿listo? hasta las 12 de la noche porfa no me van a hacer párrafos de sólo cuatro o tres renglones argumenten hablen piensen ustedes mismos lean lean y relean ¿vale? perfecto profe es que me voy a no me activo en la plataforma tú me lo envías a mi me lo envías a mi correo mientras tanto te lo voy a Aníbal ¿ya está en el grupo? sí señor las fichas mi vida ahora entonces voy a enviar mi correo al grupo al grupo y tú me lo envías al correo ¿vale? vale profe entonces profe y sobre eso a mí ya me acaban de activar el módulo pero no tengo ninguna materia inscrita ¿será que me puede inscribir? ahora sí ya tienes el FM ¿cómo se llama? sí ya tengo el FM sí ya tengo el horario ya tengo el el módulo activado listo escríbeme a a mi whatsapp personal para verlo y ahí sí poderte inscribir ¿vale? listo ya te lo envío bueno les deseo una feliz tardecita espero que les haya gustado la clase es divertida es muy facilita entonces nos veremos dentro de ocho días bueno profe muchas gracias bueno que estén bien chao chao chao